El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que en breve se podrán adquirir las pruebas expert, que son las que se podrían poner a trabajar a partir de la próxima semana, a razón de 600 análisis a personas que pertenecen a grupos de riesgo. Tenemos ya organizado, estamos en los detalles finales, el día martes vamos a poner en marcha una ruta alternativa para poder hacer pruebas de manera masiva y poder ir a buscar posibles contagios. Es decir, con proveedores, sin proveedores, independientemente de lo que nos diga López-Gatell, de manera cambiante cada 15 minutos, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. El mandatario señaló que la COFEPRIS no ha dado todavía su visto bueno oficial a la importación de estas pruebas, aun cuando hace tres días se emitió un comunicado en el que se señalaba que estas ya podían ingresar al país. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.